Lluvia, muchas gracias por esos minutos. Sabemos que estás preparándote para un gran compromiso para este 18 de marzo. ¿Qué nos puedes platicar, Lluvia, de este gran torneo de parejas que viene? Sí, mira, bueno, pues ya todos saben que me tocó de pareja mi rival dar tu silueta. Ya como lo he dicho siempre en toda mi carrera, soy 100% profesional y ese día pues así me voy a portar. A la altura, le voy a cuidar la espalda. Si la veo en peligro, pues igual la voy a cuidar y espero que ella se borde a la altura y haga lo mismo. ¿Ha tenido la posibilidad de platicar, Lluvia, en ese aspecto de hacer una tregua en forma y decir, bueno, vamos por el título. Ya lo que tengamos que arreglar lo dejamos para otra fecha. Yo creo que no va a haber necesidad. No dudo de su profesionalismo de ella. Digo, es algo que nos caracteriza a las amazonas, nuestra entrega en el ring, nuestra calidad y nuestro profesionalismo. Entonces, la conozco desde hace muchos años. Durante muchos años compartimos esquina. Ahora como rival la ha conocido más. Sé sus castigos, sé sus movimientos y ella me conoce muy bien. Entonces, yo creo que nos conocemos bien y yo creo que eso nos va a hacer una pareja peligrosa ese día. Y sé que vamos a salir como las primeras ganadoras. Oye, de tus rivales que han visto a las otras parejas, ¿qué te parece la competencia? ¿Qué tan difícil se ve llevarse el trofeo? Va a ser muy difícil. Yo siempre he dicho que no hay rival débil. Ahora sí que la dinámica es que las parejas que pierdan se enfrentan el 18 de marzo, ya sea máscara contra cabellera o cabellera contra cabellera. Entonces, el punto aquí es salir ganadoras. Así que vamos a hacer lo posible por ser las primeras ganadoras. Y bueno, pues todas las rivales yo creo que van a querer ganar. Nadie va a querer perder. Nadie va a querer perder su máscara o perder su cabellera. Y en este caso, yo creo que Darcy López no quiere perder su cabellera y yo no quiero perder mi máscara. Así que, pues vamos a portar 100% profesionales y vamos a hacer lo posible por ganar. ¿Ese torneo lluvia lo ven ustedes como consecuencia de todo lo bien que han hecho en los últimos años? ¿En esa entrega, en esa pasión, en ese cariño que le tiene el público a ustedes? ¿Es consecuencia de tantas cosas buenas? Sí, yo digo que sí. Yo digo que es gracias al público que siempre estuvo alzando la voz donde decía que las Amazonas mereciamos un mejor lugar. La empresa nos escuchó y pues también es a base de nuestro trabajo, de nuestro sacrificio, que por eso el Consejo Mundial de Lucha Libre nos ha abierto tantas puertas. El 2021 fue un año muy importante para las Amazonas. El mes de agosto fuimos estelaristas en dos funciones, pero digo, yo creo que no hemos defraudado a la gente. Yo lo veo en comentarios de la afición y pues este 2022 empezamos desde el mes de marzo y queremos que todo el año se hable de las Amazonas. ¿Qué tan difícil es mantener ese lugar lluvia cuando vemos a los micros, a las pequeñas estrellas también haciendo su lucha por estar en las estelares? Cuando vemos muchos extranjeros que están viniendo a México a tocar puerta, ¿qué tan difícil es para ustedes como grupo mantenerse allá arriba? Es muy difícil, tenemos mucha, mucha, mucha competencia, pero le echamos muchísimas ganas. He visto en comentarios donde dicen la mejor lucha de esta función fue la de las Amazonas, ¿no? Entonces hemos estado mejor que los estrellas, es un esfuerzo que nos han puesto en estelares. Y pues no dejamos de prepararnos, no dejamos de ir al gimnasio, no dejamos de entrenar lucha. Así que pues así va a ser siempre, le vamos a echar muchísimas ganas para el gusto de toda la afición. Nos mencionaba hace unos minutos tus compañeras Amapola, la seductora, que ese es quizá el reto a superar en este próximo homenaje a dos leyendas. No se trata de quién gana o quién pierda, sino que se siga diciendo que la lucha de las Amazonas fue la mejor de la noche. Que la gente siga diciendo merecen más todavía, están bien, están en un lugar estrellado, pero merecen más. ¿Por qué no imaginar cosas como un homenaje a dos leyendas para una amazona, para una luchadora, una leyenda de plata, una leyenda azul para ustedes? Hay muchas cosas por las que todavía la gente dice que merecen más. Sí, la verdad sí, yo creo que este torneo le vamos a echar muchísimas ganas para que sea el mejor, la mejor lucha de esa noche. Así va a ser, yo sé, estoy segura que así va a ser, y como dices, no vamos a descansar hasta que estemos en un aniversario. Ya lo estuvimos en el 2021, pero queremos que este 2022 se repita. Queremos, como dices, un homenaje a una amazona o una leyenda de plata a una amazona. Así que le vamos a echar muchísimas ganas. Lluvia, ¿cómo llegas físicamente para ese compromiso? Hemos visto que te has enfrentado a rivales muy fuertes. Bueno, la batalla por el campeonato contra Daxilueta fue muy fuerte. ¿Cómo vas a llegar para ese torneo? Voy a llegar, no al 100, al 1000. Estoy comiendo muy bien, estoy descansando muy bien. No he dejado de ir al gimnasio y estoy entrenando lucha. Así que el 11 de marzo voy a llegar al 1000. Finalmente, Lluvia, ¿qué decirle a la afición por qué tiene que venir aquí a disfrutar la lucha libre en vivo? Es padre en televisión, pero no hay nada como verlo en vivo. Claro que sí, que no se pierdan este 11 de marzo, 8.30 pm en Arena México, un gran torneo de relevos increíbles que no se pueden perder porque sé que saldrán con un buen sabor de boca y será la mejor lucha de la noche. Lluvia, muchísimas gracias por tu tiempo y todo el éxito para este compromiso. Ya más adelante la vida dirá, si terminan como compañeras las alumnas del satánico o se acaban enfrentando. A tiempo, a tiempo. Mientras, pues vengan y disfruten el 11 de marzo. Gracias.